Buenos días, hoy vamos a hablar brevemente de la felicidad y lo primero es definir felicidad. Hay muchas definiciones, a mí personalmente me parece interesante la de definir felicidad como estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y aquí tenemos que diferenciar las felicidades a corto plazo, no es lo mismo que nuestro equipo meta un gol que la felicidad a largo plazo y es el grado de satisfacción a lo largo de toda la vida. ¿Y en qué se basa la felicidad? Pues en estudios que se han hecho en Estados Unidos la felicidad se asocia mucho a las relaciones personales, a la amistad. Por eso es muy importante mantener los amigos, los amigos de verdad, no los amigos que pueden ser debidos a determinado interés o a un momento puntual. Y todos recordamos los amigos del colegio, de la universidad, del trabajo también podemos tener también amigos. Lo que sí hace falta es ser transparentes, coherentes y realmente sociables desde un punto de vista de salud, nunca mejor dicho. Una persona que esté feliz va a ser saludable y puede ser contagiosa, puede ser contagiosa su humor, puede ser contagiosa su humanidad y puede ser contagiosa su humildad. Intentemos todos ser un poco más alegres, que a veces nos llegan tantas noticias tristes a diario, no hay más que ver un telediario o oír un boletín de noticias, para que tengamos un bombardeo. Y es cierto que existen situaciones dramáticas, como las que estamos viendo en Ucrania, como estamos oyendo de la inflación, como estamos viendo del cambio climático, pero hay cosas que nosotros, como personas, no podemos cambiar, que no dependen de nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra dedicación. Lo que sí podemos hacer es que vivamos todos en un entorno más feliz. Intentemos no solo ser felices nosotros, sino transmitir felicidad a todos los que nos rodean. Transmitir pequeñas píldoras de alegría, pequeñas píldoras de humildad, pequeñas píldoras de humanidad. Seamos egoístamente más felices, pero contagiando a todos los que nos rodean. Ánimo a todos con la felicidad.